¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometido Eres matada de algodón, que vives en el capullo ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! De ver a mi corazón enredado con el tuyo ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Quéестиza me da cuando te llenas de orgullo! Alza los ojos a verme